Música Con la puesta de la primera piedra se da inicio a las obras del puerto PCC en Turbo. A partir de hoy se inician los planes de manejo ambiental y en ocho meses comenzarán las obras de construcción. Empezamos ingeniería básica, ingeniería de detalle. Esto dura aproximadamente entre cuatro y seis meses y ahí más o menos en el mes de septiembre, octubre, aproximadamente estaríamos empezando construcción como tal. Para la construcción de la primera fase serán invertidos 470 millones de dólares, recursos aportados por la banca internacional y cuyas obras de construcción estarán a cargo de la multinacional Hyundai. PCC es un proyecto gigante desde Colombia y parece que eso tiene poder, o sea, valor de inversión también. Por eso sí, nuestra empresa también, o sea, tenemos mucho interés en construir ese proyecto. Esta primera etapa del proyecto cuesta 470 millones de pesos que fueron aportados por la banca europea. Los socios coinciden con las autoridades locales en que se debe insistir en la educación de los pobladores para que hagan parte del desarrollo que traerá el puerto a la región. La educación específicamente es en lo que vamos a trabajar incluso a partir de hoy para poder educar a los turbeños, para poder educar a los antioqueños, para que la fuerza laboral del puerto sea 100% local. Motivar a los jóvenes para que ingresen, para que terminen el bachillerato y tener una oferta técnica, tecnológica y profesional a través del SENA, la Universidad de Antioquia. Según el cronograma, esta primera parte del puerto PCC en Urabá debe terminarse en tres años. En la región se adelantan otros dos proyectos de construcción de puerto.